Desde esta vertiente nos proveemos de agua para preparar nuestra alimentación y beber de esta agua. Estamos en una vista panorámica de esta parte donde nos encontramos aquí y donde hicimos el campamento base para el ascenso del volcán Descabezado Grande. Al fondo ya se divisan las carpas donde hicimos el campamento. Estaba saludando a mi hermano Santiago. Estamos preparando ya el regreso al Valle del Venado hoy día y estamos temprano preparando las provisiones de agua y el equipaje de montar la carpa, una vista panorámica, hay bastante agua en este sector. Y al frente también se encuentran tres pozos de agua, aguas termales, donde ayer nos refrescamos después del ascenso al volcán y el retorno, que en la tarde llegamos muy cansados. Tendremos que caminar ahora nuevamente unas cinco horas a atravesar el río para volver al Valle del Venado. Aquí vemos una construcción que tienen los arrieros acá, donde ellos vienen acá a pernoctan y ven sus animalitos. Y allá vemos al protagonista, el volcán Descabezado Grande que todavía está un poco despejado todavía arriba. Y aquí volvemos a donde estamos sacando el agua nosotros, que nos da la alimentación, el sustento también, el refrigerio todos estos días. Un lugar maravilloso y recomendamos visitarlo. Para los que aman el deporte, al aire libre, la aventura al aire libre. Gracias. 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 Gracias.